Hola, ¿qué tal? Yo soy J.M. Montaño. Y como están, chicharon, el día de hoy estoy muy contento de poder estar otro video más contigo y el día de hoy te traigo unos cuantos tips, unos cuantos consejos que te van a ayudar muchísimo para verte más atractivo. Así que si tú quieres saber cuáles son estos consejos que tengo para darte para que te veas más atractivo, quédate conmigo. Número 1 y es tener una rutina de grooming diario. Desde lavarte tu rostro dos veces al día con un jabón especial para tu tipo de piel, aplicar cremas, bloqueadores solares y no estar pellizcándote los granos que podrían estarte saliendo porque te pueden dejar marcas, manchas o cicatrices. Y eso no te va a hacer ver más atractivo tampoco. Si es que tienes barba, arreglártela cada tercer día o si te sale mucha barba, estar arreglándola todos los días, estar dando un delineado. Si es que tu barba empieza a notarse al día siguiente que te afeitas, que te la arreglas, si empieza a notarse mucho, entonces sí, empezar a arreglarla todos los días para que así te veas mucho mejor. Exfoliar tu piel una o dos veces a la semana, principalmente la piel de tu rostro, te va a ayudar muchísimo que la estemos exfoliando porque la exfoliación en la piel de tu rostro mejorará la textura en ella. Además que estaremos mejorando la circulación de nuestra sangre y eso ayuda a generar nuevas proteínas y nuevos colágeno y estar estimulando nuestra piel para que así podamos mejorar la apariencia y el aspecto de nuestro rostro. Un corte de cabello de acuerdo a nuestro rostro. Un buen corte de cabello puede ayudarte a ser más atractivo en solamente cuestión de minutos. Cambia la forma en la que se ve tu rostro porque un buen corte podría hacer notar más las facciones que tienes en él y mejorar tu imagen sin duda alguna. Número 3. Los lentes de sol. Unos lentes de sol adecuados para tu tipo de rostro podrían ayudarte a mejorar la estructura de él porque darán armonía, proporción y serán como un marco para tu rostro. Y si utilizas lentes con graduación, con aumento, es muchísimo mejor todavía porque esos lentes de aumento los estás utilizando prácticamente todo el tiempo y estos ayudarán a darle mayor proporción y armonía a tu rostro. Así que utiliza unos de acuerdo a tu tipo de rostro que queden con él, que vaya con las estructuras y que no se vea como algo desbalanceado. Por último, y creo que es uno de los secretos y consejos mejores para ser más atractivo, actúa con más seguridad en ti. Una persona segura de sí misma se vuelve mucho más atractiva para los demás en solamente cuestión de minutos, de solamente conversar, de ver a alguien caminar seguro y que se planta bien. Eso lo vuelve muy atractivo. Desde cómo está, hablando, caminando, actuando, todo, todo eso. En todo hay que denotar mucha seguridad. Y pues bueno muchachos, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado y te hayan servido estos consejos que los vayas poniendo en práctica poco a poco para que así tú también seas una persona mucho, mucho, mucho más atractiva. Recuerda, muy importante tomar en cuenta el cuidado de tu piel, el cuidado de tu cabello y también tomar algunas ayudas extras como pueden ser los lentes de sol. Pero sobre todo, el último punto que te acabo de dar, la seguridad en ti mismo, es lo que te va a ayudar muchísimo. No importa cómo estés vistiendo, como siempre os les he dicho, si no tienen seguridad en sí mismos, si no tienen un buen autoestima, si no se quieren lo suficiente, ustedes no hay nada, ningún adorno, ningún dinero, nada que los haga ver bien. Si no tienen seguridad, todo está echado a la basura. Y ya sabes muchachos, que si te gustó este video, dale like y compártelo muchísimo en todas tus redes sociales, así como también sígueme a mí en todas mis redes sociales que te las dejo aquí abajo en la descripción. Tengo Twitter, Facebook e Instagram, pero Instagram es mi red social favorita, así que sígueme ahorita mismo porque todos los días estoy en constante contacto con ustedes a través de ahí mis Instagram Stories o mis fotografías. También no olvides suscribirte aquí a mi canal porque recuerda que aquí tengo contenido sobre moda, estilo, cuidado personal, personalidad también muchísimo y muy importante para que no te pierdas ninguno de ellos y activa esa campanita de notificaciones para que solamente deslices la notificación cuando te llegue tu celular y serás de los primeros en venir a verlo. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos mañana con un nuevo video. Good luck.